Vamos a eso. Stormy Ascend. Este nivel nunca lo he jugado porque es el eliminado, así que aquí sí puede haber muchos GG's. A ver cómo nos va. La madre. 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 Aquí ya no cuentan los GG's, jóvenes. Aquí ya no cuentan los ggs Aquí llevamos uno Tú, 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 tú Venga Uy, nooo, mi uca uca Wow, Dax, wow Dime que expone a otro cabrón, porque si no esto es gg Ok, sí se expone, ah Pensaron en los mecos como yo, wey Ok, vamos Fuuuck No hay alerts pues de que hay hay, pero no se ven en el stream, solo se escuchan. Fuck! Fuck. Solo las escucharás porque no hay... Como eso es a partir de la aplicación de Twitch del Xbox, no estoy streamando otra vez de la computadora. Pues sí, joder. Tú, no sabía que es esa stream. Hago de vez en cuando. Este es el problema. Por cierto, gracias a Chris. Muchísimas gracias. Fuck, le dudé, cabrón. Le dudé. Gracias, Chris, por el... Fue lo que vi, carnal. Te agradece mucho. Espero que te vaya a gustar tu estadía aquí. Muchísimas gracias, jovenazo. Aquí es donde voy a perder mis 99 vidas, güey. Ah... Ah... Ho, 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 ho. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No. Go. Lo desacaba wey, a la madre wey 78, me tengo que poner las pilas. Esto no esta para nada bonito wey, pero para nada bonito. Oh come on. Wow, wow con ese salto. Que asco wey. Wow. Wey pedo. ¿Por qué no salta? Joder. 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 Bueno, voy a tomar ¿La pensaste un chingo, Tux? ¡Wow! Así de wow Eso no estaba ahí, güey Hehehe 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 Gracias por ver el video. ¡Ah, qué pedo! ¡Te tardaste un milenio! ¡Otra vez! No mames, esto sí está complicado. Es que nada porque los ritmos son totalmente diferentes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, güey! ¿Entonces cuándo, cabrón? ¡Entonces cuándo, güey? ¡Ya me dio sueño! ¡Ay, güey! ¡Ay, se me olvida que esa madre se tarda un gol y medio, güey! ¡Qué pedo conmigo, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ni para regresar, güey! ¡A la verga, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Aquí sí son Rage, cabrón! ¡Esto sí es Rage, güey! ¡Del bonito como les gusta, güey! ¡No! ¡No! Esa era papi Esa era güey Choratux te dejo, voy a salvar al mundo en Fortnite A ver, hay misiones de pago Simón Ya estas Jair Bueno no she is Joder Güey Neta Es que mi cerebro no puede güey Las cosas son lentas Como su puta madre güey Madre mía güey Cuando es Cuando son así cosas lentas Un ciclo lento Uy madre mía güey Te lo juro que madre mía güey Esto va a terminar siendo un amaneciendo No 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 ¡Wow! Eso último como que está rarillo, ¿no? Eso último como que está pasando 23, sí, ya sé... 4... ¡Polinesh, tío! Es mejor para mí... La caja no sigue pensando que le voy a dar modo... ¡Como! ¡Como! ¡Polinesh, tío! ¡Polinesh, tío! ¡Polinesh, tío! ¡Polinesh! 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 ¡Madre mía! Lo bueno es que no pierdo vidas aquí, ¿sabes? Es lo único bueno que le veo a los bonos... Tengo que esperarme un pelín más... ¡Polinesh! 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 este Scam ¡Gracias! 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 Creo que ya sé. Creo que ya sé. Creo. Puedo estar equivocado. Pero creo que lo he descifrado, tío. Después de no sé cuántos pinches intentos, pero creo que ya, güey. Sí, güey. Es así, cabrón. Es así, es así. Nada más que tengo que aterrizar bien. Tengo que aterrizar nada más bien. ¡Ah, la madre, güey! ¡Deme moto! ¡Matar a Jajanux! Para que en para nada te quede dar time, güey. Ya es cosa seria, Jajanux. Me hace ver varias cosas. ¡Ay, Dux! ¡No mames! Te mames, güey. No más tengo que destruir la primera y ya todas las demás así normalitas. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no mames! Voy a ocupar una, güey. Voy a necesitar una caja, güey, no más. No más una caja, güey. Yo dije, ya la hice, ya la armé. Ni despedo. Puto madre. Ahhhh... Lambretox 35, yo lo sé, güey. Pero ten en cuenta que este nivel, fíjate que si no lo he jugado, güey. Siento que me está yendo bien. Honestamente, siento que me está yendo bien. O sea, a comparación de... Todo lo que te tardas... Todo lo que te tardas en hacer... Este juego, güey, la primera vez, siento que me está yendo bien, güey. Este nivel lo quitaron por ser... Un dolor de huevos. Y aparte, este bonus, este sí es nuevo completamente. O sea, no... Este bonus no estaba en el... En el original, güey. Si de por sí, este nivel era... Lo quitaron, güey. No tenía bonus por lo mismo que lo quitaron. Lo dejaron incompleto, de hecho. Todavía te imaginarás. Todavía te imaginarás. Vamos. Por favor, que se caigan en las dos, perfecto. Aleluya. Vamos a seguirle con el otro chingado. Cesc todo lo chingale. Ah, no. Te no ves obviamente. Si. Caعد vez algún. O coordenó un chingado Hitbox. También hizo este deprimante. Chicos este equipo es el equipo es el equipo es el equipo que quiere ver muchísimoного comp Anglicios y es el equipo. Te dio el equipo que puede Hall. Y repetidores fenóndoles los resultados. No también,alisamos que dos veces emoción yarest Derek defendía nuestra Estup Omega sea el equipo es el equipo es el equipo es el equipo del equipo. No, 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 eso sí va rápido, eso sí va rápido. ¿Qué le ha llegado? Gracias por ver el video. 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 Oh, why? ¿Qué? 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 Ah, literalmente de nada. Y luego también me tengo que esperar, cabrón, no se me pedo. O sea, no obstante que estás bien, cabrón, pinche juego. Ay, güey, ese salto está bien, cabrón, güey. Ese salto para que veas si está hiper mega culero. No mames, güey. Güey, te lo juro que esta madre, güey, está más complicada que todo el puto juego, güey. Y... Y... ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Wey! ¡Qué pedo, cabrón! ¿Cómo es pinche? ¿Es posible que en un puto nivel, güey? ¡Haga más que en un juego completo, cabrón! ¡Es imposible, güey! ¡Hala verga, güey! ¡Y todo para eso, cabrón! ¡Eres la puta verga, cabrón! ¡Eres un dios, güey! ¡Me lo juro que eres un dios, güey! ¡Uf! ¡Eres un dios, güey! ¡Se ojo! ¡Se ojo! ¡Eres un dios! ¡Sí! Oh, la madre, güey. Aleluya, cabrón. Mami, güey. Sí, güey, a la verga, güey. No me interesa nada en la vida. Oh, canijo, güey. No, para hacer esta madre en... Para hacer este nivel en reliquia, güey. No mames, cabrón. A la verga, güey. Esto no va a ser bonito, güey. Sí. 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 Sí.